Yo soy conmigo, yo soy conmigo, yo soy conmigo Yo soy conmigo, yo soy conmigo Yo soy conmigo, yo soy conmigo Ok, y continuamos con más y más éxitos de los bríos Y vamos con esta canción también Me he conocido Cuántos son los discos Cuántos son los discos Cuántos son los discos Cuántos son los discos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!